Hola chicos, oigan, hoy es mi tercer día ya la garganta no puedo más, pero es que, bueno, yo doy clases de strong y la neta es que mi micrófono se echó a perder y me la he pasado gritando, ya no me da más la garganta y como ya les había comentado, el día de hoy mi esposo ya empieza a comer, pues, su comida normal le voy a preparar unos huevitos a la mexicana yo todavía tengo mi último día de jugo de piña así es que voy a preparar el desayuno ahora se vuelve un poquito más demandante para mí porque, pues, ahora no nada más son la comida de mis hijas sino también la comida de mi marido así es que, bueno, vamos a prepararle su desayuno y ahorita, hoy no tenemos clases de strong pero, pues, hoy todavía un buen de chamba que hacer está Fit Friday, unas cosas que grabar, editar no, bueno, bastantes cositas que hacer así es que me tengo que apurar porque ya soy también de ir al gimnasio bueno, ya verán cómo me va este tercer día de reposo metabólico con ayuno de piña bueno, voy a preparar unos huevitos a la mexicana si eres de México, pues, ya sabes cómo va y si no eres de México, pues, básicamente por eso sí le conoce como huevos a la mexicana porque tiene verde, blanco y rojo chile, cebolla y tomate, ojito mate, no sé cómo lo conozcas pues, bueno, de esos colores son las banderas de México verde, blanco y rojo son cuatro, cuatro piezas de huevos las que voy a ponerle perfecto, está el desayuno de mi esposo y yo, jugo de piña bien, desayuno listo cuatro tortillitas se las ponemos aquí ya está vamos mi jugo de piña bueno, pues, son las nueve de la mañana y voy a tomar mi primer jugo hoy vuelvo, no siento hambre pero sí me siento ya muy ansiosa muy, muy ansiosa pero, pues, después, obviamente porque es mi último día y regularmente es el día como más pesado porque siento que ya va a acabar y ya quiero que acabe pero, pues, bueno, debo tranquilizarme porque, pues, si no me la va a pasar muy mal y además, este pues, debo tranquilizarme he tenido mucha chamba y eso también ha hecho que esté como un poquito estresada y no me ha permitido estar como como con toda la energía puesta en esta onda así es que, pues, bueno voy a tranquilizarme y en un rato más voy a hacer un poquito de meditación porque tampoco he hecho meditación y eso también me estresa un poco más así es que, provecho en realidad es delicioso, mano pero, después de tres días solamente esto ya pesa un poco bueno, pues, al parecer hasta este momento pues, mi cuerpo sigue sin pedirme como comida como tal yo les decía que yo suelo hacer ayuno regularmente regularmente, como a esta hora estoy desayunando esta mañana me tomé el primer jugo de piña y ahorita voy a ir por el segundo jugo de piña del día ya debería ir por el tercero pero me voy a tomar apenas el segundo no tengo como mucha hambre lo que sí tengo es ansiedad esa es una y dos, la boca seca siento la boca muy seca a pesar de que ya llevo como litro y medio de agua casi dos litros de agua y, este pues, bueno vamos a tomar el jugo de piña para que sea nuestra segunda toma del día hasta este momento no he sentido dolor de cabeza según yo iba a meditar pero, pues, me quedé haciendo algunas cosas aquí en el negocio y, este y, pues, bueno ese es uno de mis grandes problemas que luego por estar haciendo otras cosas no hago no pongo atención en lo que debo hacer y ya rato ya salgo como que me relajo de que ya termine de hacer todos mis pendientes y, entonces, sí lo que me pase es enfrente me como entonces pues, bueno hoy es el último día y no pretendo tirarlo todo así es que aunque tengo antojo de comer lo que me pongan enfrente solamente comeré mi jugo de piña bien, ahorita son las 2.34 de la tarde y voy a comer mi jugo es el segundo jugo que me tomo en el día y, pues, bueno les platico cómo estoy hoy no he sentido dolor de cabeza eso me encanta saber que no tengo problemas con el dolor de cabeza lo que sí les voy a ser súper sincera me he sentido como estoy como molesta ¿ves? como de malas como que ya quiero soltar la toalla y irme a comer lo que sea que haya los vecinos están cocinando pues es hora de la comida y todo lo que vuelo por donde paso vuelo la comida y se me antoja comer todo pero después pienso en cuál es el motivo por el cual lo estoy haciendo y la neta créanme que me me vuelve a dar fuerzas para continuar con esto ya falta nada 2.35 para el día de mañana ya es nada lo que me falta y es mucho lo que habré ganado en cuanto a experiencia una vez más y en cuanto al objetivo que yo tengo de ayudar a mi cuerpo a depurarse y demás así es que pues bien firmes sobre lo que me había planteado y ahora pues tengo que seguir chambeando hoy si de plano mandé a mi esposo junto con mis hijas a comer al pollo entonces ya van a venir comidos y este no quiero oler nada no quiero no quiero nada la neta es que se vuelve un poco irritable el hecho de pensar o ver la comida y decir no si es demasiado ya ahorita quiero terminar mi trabajo beberme ese jugo y acostarme a dormir hasta las 5 o la tarde que tengo que trabajar ya mientras estoy trabajando la neta es que como que no me no me llama la atención nada siempre se me pasa este pero pues sí ya esperemos que pase mucho más rápido este tiempo que falta porque creo que son las horas más difíciles pero las más contundentes del proceso no nada más físico como tal sino aquí me explico entonces hay que trabajar con esta y hacerle entender que estamos haciendo para qué por qué y pues llevar al cuerpo a dar lo que tenga que dar bien les cuento que ya ahorita son las 5 o 9 de la tarde estamos ya en la chamba vamos a empezar con la jornada del día de hoy que se ve bastante tranquila por cierto y este y pues nada definitivamente en casa tuvieron que ir a comer a la calle porque les dije no quiero oler conmigo acerca de mí porque pues ya obviamente ahorita me siento ya con muchísima más ansiedad honestamente les he de decir no tengo hambre o sea no es hambre lo que tengo es más como como que veo galletas y quiero comer galletas y veo este carne y quiero comer carne y veo lechuga y quiero comer lechuga y veo fruta y quiero comer fruta o sea pero ya no piña ya no este y es parte del mismo proceso que estoy pasando entonces necesito pues sí estar como mucho más tranquila les dije que iba a meditar pero una vez más esto es lo que pasa todos los días tuve un poquito de chamba por ahí y entonces pues me dediqué a cubrir con mi trabajo y dejé de lado esta necesidad de meditar o de descansar para que yo pueda estar tranquila y entonces esto que estoy viviendo pues obviamente también es información para mí porque es darme cuenta que a veces en la última persona que pienso es en mí ya lo había notado pero este pues yo decía pues que era como normal que primero hay que ver la chamba o la familia o la casa la comida y demás este pero pues ya me doy cuenta que no o sea ahorita que mi alimentación está tan restringida y que necesito estar tomando pues mis jugos para que no me sienta mal ya me he dado cuenta que ya me he dado cuenta que en verdad sí me dejo al último y pues eso no está bien porque pues obviamente recae en mí y a veces cuando estoy pues comiendo de manera regular pues como me siento saciada y si de repente tengo hambre pues me como rapidito algo que encuentro en la calle pues no soy tan consciente de lo inconsciente que soy conmigo y pues obviamente eso tiene algunas repercusiones y más adelante va a pasar facturas que no que no estoy dispuesta a pagar así es que ahorita pues ya a dedicarme a hacer lo que tengo que hacer y a descansar muy temprano porque mañana tengo la clausura del reto de Strumba y Zumba y obviamente pues es una hora de ejercicio hoy no he hecho nada de ejercicio absolutamente nada de ejercicio y pues tengo que que prepararme para mañana para que yo esté bastante lista y no me quede a media clase ahí tirada bien y ahora sí este es el último jugo de piña que voy a tomar termino esta noche mi tercer día ya de de este reposo metabólico con ayuno de piña y la verdad es que hay varias cosas que quiero rescatar y te las voy a contar ahorita como de manera breve porque literalmente tengo ganas de irme a dormir ya o sea y no es que tenga sueño en este momento no es que me sienta cansada es simplemente que que no sé es como una cuestión aquí que no sé me siento como desganada no cansada no no así me siento desganada esa es la palabra y lo único que quiero hacer es irme a dormir que pase ya esta noche dejar que mi cuerpo trabaje el último pedacito que queda en este proceso para poder ya mañana estar al 100 y pues había dicho que hoy iba a ir a buscar lo de mi desayuno pero bueno aquí tengo en la casa bastantes cositas que preparé para mi esposo y pues bueno de ahí mismo voy a agarrar el desayuno para mi entre otras cosas tengo que decirte que la energía si bien estuvo baja no me llegué a sentir cansada dolor de cabeza cero no hubo nada de dolor de cabeza los únicos las únicas molestias es que siento la boca un poquito amarga reseca y además que hoy o sea ayer estaba como poquito irritable pero ya hoy súper irritable como como muy impaciente obviamente pues porque ya mañana regreso a mis hábitos normales o mis hábitos regulares que tengo entonces eso me hacía sentir como como de esa manera pero pues bueno yo sé que ya descansando podré continuar mañana con mi jornada normal ahorita ya lo último que me queda por hacer es arreglar mis cosas para Strong el día de mañana y este pues bueno ya no más ya ahorita solo preparo la ropa y las cosas que tengo que llevar mañana para el programa y me acuesto a descansar ahora sí voy a meditar porque necesito como tranquilizarme necesito interiorizar esto que estoy haciendo porque no nada más es algo físico sino también es algo emocional es algo espiritual para mí porque porque yo siento que todo esto está conectado o sea la alimentación está conectada con muchas emociones y para mí es como súper importante entonces sí reflexiones sobre otras cosas que podrás decir que nada que ver pero pero créeme que sí te súper recomiendo que escuches los podcasts que estoy subiendo en Spotify o en YouTube para que puedas entender un poquito todo este proceso que estoy trabajando yo y como créeme que absolutamente todo tiene que ver en cómo cómo me siento cómo estoy experimentando las cosas y es bien importante tomar eso en cuenta entonces bueno ya la vez que ahorita no tengo ganas de absolutamente nada sólo me tomo este jugo y a descansar además también como para cerrar con broche de oro este mi periodo menstrual está ya en la puerta y eso me tiene todavía más más este pues como desganada de caída como con un poquito de molestias pero bueno nada que no se pueda manejar como lo he manejado durante estos dos días pasados ya son las 10 17 de la noche y puedo decir que prácticamente mi tercer día está palomeando muchas gracias por haber visto estos tres días mañana vamos a tener un último día donde voy a responder todas las preguntas que ustedes tengan con respecto al programa déjenmelas aquí abajo para que yo pueda tomar nota y responderlas también me las pueden mandar por privado para que este yo pueda contestar a cada una de ellas el día de mañana vamos a hablar ya como de manera concisa sobre estos tres días de reposo metabólico y ya de manera como muy puntual todo lo que fui anotando este aquí sobre cómo me fui sintiendo cada día digo ustedes ya lo vieron pero pues siempre es importante como hacer un repaso general en un solo video para que tengan pues como la evidencia a la mano ok entonces nos vemos el día de mañana y pues nada que estén muy bien buenas noches y buen provecho